Debido a las malas condiciones de su vivienda y el estado de salud por el que se encuentra, este adulto mayor expone su situación por la cual se enfrenta él y su compañera. Entre la humildad y profunda tristeza en sus ojos, este hombre relata su situación. Es un poco confusa porque esto, cuando yo aquí se me hunda todo. Tengo una señora ahí incapacitada, tiene 10 años, ya está en silla de ruedas. Con ella pues trato de ir, salgo a veces a la calle para poder buscar una ayuda para poder transportarla, porque no tengo plata para llevarla a citas. Ahora hay que llevarla a Bucaramanga, no tengo con qué llevarla. Y muchas necesidades que estoy pasando aquí con el rancho. Asimismo, explicó el diagnóstico de su esposa y del por qué es un poco más compleja su situación en el hogar. Aprovechó para dejar dicho que antes recibía apoyo por medio de masajes para su esposa, pero hasta la fecha no volvió a contar con ellos. Ella le dio derrame cerebral. Y desde entonces, pues, hace cinco años me la hacían terapia acá y me dejaron de venir a hacérmela. No volvieron a venir más, yo metí la tutela. Pero tengo que llevarla ahora a que la vía de la especialista nuevamente y volvemos a empezar para que venga y le manden a terapias. Porque ella, esa muchacha, ahí se me va a morir ahí si no le hacemos nada. Porque si no le hacemos nada, se me va a complicar más. La responsabilidad en su hogar es lo principal. Por esa razón, con una ayuda que recibe que no es lo suficiente, paga sus servicios pero escogiendo, con el fin de poder tener algo de alimentación para él y su compañera de vida. Yo trato de darle lo mejor que puedo, pero ya no puedo darle más. Porque el único recibo que yo recibo son 80 mil pesos que me ha alestado. Y con eso abono el agua y pago el gas. A veces no lo pago, lo dejo para comer. Entonces, pues, es que me atraso. Y de noviembre para acá del año pasado, no he pagado el agua porque todo lo dejo para comer. Agradecido con algunas personas que lo apoyan con alimentos, espera contar con un respaldo que le garantice bienestar y tranquilidad.